Si estás aquí es porque estás interesado en adquirir un iPhone, y hablemos claro. Por ende, no quieres perder tu inversión y deseas investigar bien cuál es la mejor opción. Antes de nada, y tú me llegas a decir de por qué hablo con tanta seguridad de las recomendaciones o lo que voy a comentar, simplemente te diré que trabajé por lo menos más de un año en una tienda que vendía iPhone de forma publicitaria, además de que colabore por otro medio año probando todos los dispositivos de Apple, aumentando mis conocimientos y experiencias de los mismos. Además, también conocí unos que otros ámbitos de negocio relacionados con Apple que te quiero transmitir. Y por eso, hoy vamos a hablar de 5 dispositivos de Apple, específicamente iPhones, que no te recomiendo que te compres en este 2024, y mucho menos que lo tengas para el 2025. Y así, optimices tu dinero. Regalame un like y sígueme, que empezamos con este video. La verdad, iba a iniciar con el iPhone 11, ya que es un dispositivo algo antiguo, y además de que no nos otorga nada especial, comparado con sus generaciones pasadas. Pero realmente lo pensé dos veces, y definitivamente es bastante funcional a un bajo precio. Pero eso sí, la versión del iPhone 11 que menos recomiendo es la Pro Max. ¿Y por qué? Si este es un teléfono de gran tamaño y gran batería. Además de ser más práctico porque cuenta con sus tres cámaras. Fácil. El precio. Con lo que te puedes comprar un iPhone 11 Pro Max, te puedes ir por un iPhone 12 Pro o el iPhone 13. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos cuentan con un procesador más actualizado, que te otorga una mayor potencia. Además, con cámaras más recientes, que te otorgan mejores resultados. Y ten en cuenta que al ser más nuevos, cuentan con un mayor tiempo útil y actualizaciones. Además, son más comerciales. O sea, va a ser mucho más fácil vender un iPhone 13 o iPhone 12 Pro a futuro, comparado con el iPhone 11 Pro Max. El iPhone 12 Pro también cuenta con la triple cámara, además del sensor LIDAR, que te ayuda a mejorar el apartado de la profundidad y tomas nocturnas. O si contamos en cuenta el modo video, el iPhone 13 cuenta con el modo cine. iPhone 7 o 7 Plus. Muchos dirán que es muy obvio, que es un dispositivo bastante viejo, que no se debe comprar. Pero te aseguro que hoy en día son dispositivos muy preguntados. Ya que muchos quieren un iPhone, pero realmente no cuentan con el dinero para adquirir el último o unos más recientes. Y desean buscar el más económico que alcance con su presupuesto. Y estos en el mercado de segunda mano, valen aproximadamente entre 50 a 90 dólares. El cual es un presupuesto que muchos o pocos se pueden permitir gastar en un dispositivo. Optando así por el iPhone 7 o 7 Plus. Presentando una potencia de dispositivo gama baja de hoy en día, con una capacidad de almacenamiento bastante insuficiente, una batería deplorable, con simple decirte que más demora cargando que bajar su batería del 100 al 0. Y esto gracias a su velocidad de carga de 5 watts. Actualmente, una decepción. iPhone 14. En mi TikTok ya he hablado bastante de este dispositivo. La verdad, no me parece tan malo. Puede ser una opción a tener en cuenta, ya que realmente aporta un poco más que el iPhone 13. Pagando un pequeño extra. Aunque existe el iPhone 13 Pro. Aquí, la verdad, sí se pierde la mayoría de diferencias. Cuenta con el mismo procesador, misma cámara, pero el iPhone 13 Pro cuenta con las tres cámaras siendo más práctico. Además de que su panel de pantalla es de 120 Hz, generando una mayor experiencia del día a día gracias a su fluidez. Pero, eso sí, el iPhone 14 sí tiene una mejora muy leve en la cámara frontal, siendo más luminosa. O sea, necesitamos menos luz para que nos otorgue mejores resultados. Pero, aunque los dos cuentan con 6 GB de RAM, te voy comentando que la memoria RAM o la tecnología que se utiliza en el iPhone 13 Pro es más actual, más rápida. Su versión es la LPDDR5. Mientras que la del 14, LPDDR4X. O sea, una versión más antigua. Y por ende, en el iPhone 13 Pro habrá mejores cargas. Realmente, en vez de ir por un iPhone 14, sé mejor por el iPhone 13 Pro. O mejor aún, el iPhone 14 Pro. Y cuenta con las últimas tecnologías de su generación. El iPhone X. Deja y te explico. Mismo procesador del iPhone 8 Plus, aunque sí, cuenta con mejor pantalla que el iPhone 8 Plus. Tanto tamaño como tecnología. También cuentan exactamente con 3 GB de RAM con misma tecnología, igual que su cámara principal, que son de 12 megapíxeles. Y claro, el iPhone X cuenta con el Face ID, pero el iPhone 8 Plus con el Touch. El precio. El iPhone 8 Plus vale la mitad, prácticamente. Mientras que el iPhone X vale lo mismo que el iPhone XR o XS. Cuando estos últimos son versiones más recientes, con mejores prestaciones y tecnologías. Como quinto dispositivo, es un resumen de varios dispositivos que simplemente lo mencionaré rápido. Antes de decir cuáles son, simplemente diré que para mí, un teléfono es de uso diario. Que le permite la facilidad de durar tranquilamente una jornada laboral, sin problemas con un uso leve o moderado. Siendo así, aquí catálogo cualquier dispositivo mini o SE, como el iPhone 12 mini, 13 mini, el SE de segunda generación o el SE de tercera generación. Pero claro, si no tienes problemas con la batería, perfecto. Son excelentes dispositivos, pero si como yo, un factor muy importante es la batería, ni lo pienses. Siendo así, ¿qué iPhone tienes pensado comprar? ¿Agregarías alguno más a esta lista? ¿O consideras que alguno que comenté no debería estar? Déjamelo en los comentarios que te estoy leyendo. Y te recuerdo, regálame un like y sígueme para más.